¡Clarmine y Claudia! Nada va a cambiar lo que siento en mi corazón Y nadie puede hacerme llamar a quien nos amó Yo quiero que me dejen tranquilo a hacer mi decisión Te ruego yo sé lo que hago en mi corazón Yo sé que puedo verte por riesgo por ella Yo sé que puede haberlo La quiero, la sueño, la sueño No puedo dejar de pensar en ella La vivo, la vivas de mi canción Es algo que nunca me sucedió La quiero, la quiero, la sueño, la sueño No puedo dejar de pensar en ella La vivo, la vivas de mi canción Es algo que nunca me sucedió No puedo dejar de pensar en ella La vivo, la vivas de mi canción La vivas de mi canción Es algo que nunca me sucedió La vivas de mi canción La vivas de mi canción Gracias.